La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandungar Mujeres, bailen los hombres Guayeren, mujeres, bailen La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandungar Mujeres, bailen los hombres Guayeren, mujeres, bailen La ves en la playa quiere bailar Consul, guarda la corta Llego el fin de semana, vamos a sandungar Vamos en baja, vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebula, deja una en la cintura Tú sabes, siempre la tiran al de farándula A los 24 dando vueltas en la cadila Por si rebulean cuatro cortas champonias Ella se queda con la disco entera Antes rockera, ahora es rapera Baila, bella sandunguera Con tu mini hasta abajo, morena La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acerca la consulta a bailar Se acerca la consulta a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandungar Mujeres, bailen Los hombres, baile, mujeres, bailen Los sicarios, fronteren La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acerca la consulta a bailar En mi fin de semana vamos a sanduquear Mujeres, baile, los hombres, baile Mujeres, baile, los sicarios, fronter Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea, me vuelvo en la sanduquera Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, 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 me vuelvo en la sanduquera La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata bailar, janguear Llego el fin de semana vamos a sanduquear Mujeres, baile, los hombres, baile Mujeres, baile, los sicarios, fronter La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata bailar, janguear Llego el fin de semana vamos a sanduquear Mujeres, baile, los hombres, baile Mujeres, baile, los sicarios, fronter Yeah, Kino Rankin, en Ranqueadera La NMTCM, DJ Pablo, en Ranqueadera